Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. En este video quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente. Y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial. Te recomiendo que te unas al canal, te puedes unir por tan solo 3 dólares y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Yamal después de ser salvado de su linchamiento por un soldado se introduce en una pirámide donde se da cuenta de que hay un grupo de alienígenas grises que están a su servicio. Antes de eso ordena disparar desde la nave un rayo láser a la ciudad del Cairo, destruyendo a gran parte de su población. Yamal ordena dirigirse a la constelación de Orión, especial a una estrella oscura de nombre Calibulubus, que era el planeta de la constelación de Orión donde vivían monstruos y criaturas terroríficas pero inteligentes. Cuando Yamal y los extraterrestres grises están flotando en el espacio, Yamal ordena activar el sistema de teletransportación para teletransportarse instantáneamente al planeta Calibulubulus. Mientras tanto en la tierra todos los humanos del planeta tierra conocían quién los gobernaba, ese era Yamal quien tenía el control absoluto de la humanidad, en todos los países del mundo se hablaba de él porque estaban esclavizados por Yamal, nadie sabía de dónde venía o cuál era su origen. Lo único que se conocía es que era el emperador egipcio de más alta jerarquía en el planeta, sin embargo existía una supuesta leyenda que contaba los orígenes de Yamal, esta leyenda decía que Yamal venía de un planeta llamado Calibulubulus, en sí ese planeta era conocido como el planeta de los horrores, allá habitaban monstruos muy inteligentes, la leyenda decía que en ese planeta los habitantes tenían esa apariencia monstruosa por una perturbadora razón y es que originalmente los habitantes de ese planeta eran mujeres y hombres que eran casi idénticos a la raza humana del planeta tierra, pero un día el planeta fue invadido por legiones de demonios que se habían escapado del infierno, estos demonios llegaron volando desde el espacio, ellos acabaron con todos los hombres de ese planeta, de esta manera las mujeres se quedaron solas y sin protección de nadie que las defendiera, así que ya te imaginarás lo que pasó, los demonios las obligaron a tener relaciones íntimas con ellas, de esta manera nació una nueva raza que tenía una nueva forma física, que eran una hibridación de mujeres humanas y demonios, es decir que de ahí salieron los monstruos, ellos nacían con diferentes colores de piel, tenían una apariencia monstruosa, su cara y su cuerpo era medio deforme y feo, eran más fuertes que los humanos normales y tenían habilidades paranormales, esa era la leyenda que todo el mundo sabía, los gobiernos de la tierra se preocupaban de que en el futuro la humanidad pudiera tomar venganza contra los gobiernos, por esto decidieron ocultar la identidad de Yamal y hacerlo ver como un personaje de ciencia ficción, poco a poco el gobierno mediante la educación pública se iba encargando de que la humanidad olvidara esto, mientras tanto los pleyadianos investigaban lo que había pasado en la tierra y estaban investigando a Yamal, pero no sabían tampoco sus orígenes, ellos lo querían arrestar pero no sabían en qué planeta se había refugiado, así que seguían investigando, de pronto una pirámide apareció en el planeta Calíbulus, era un planeta lleno de castillos, era un planeta sobrenatural que funcionaba con magia negra, el color del cielo era totalmente oscuro y casi no necesitaba usar tecnología, porque el planeta entero funcionaba con magia negra, cuando Yamal sale de la pirámide una especie de tumba se abre y sale un monstruo, quien recibe a Yamal, Yamal empieza a hablar con este monstruo y le dice que el plan para conquistar el mundo ha fallado, así es, esto dejaba entender que los habitantes de ese planeta, esa sociedad conspiraba para gobernar la tierra y que en ese planeta Yamal era solo un monstruo común y corriente, pero que el gobierno oscuro de ese planeta lo había enviado en una nave espacial, ya que en el planeta tierra sería un rey para los humanos, el monstruo le explica que el planeta Calíbulus usaba un camuflaje con magia oscura para esconderse de todos los demás planetas del universo, ya que desde este planeta se controlaba casi todo el universo, pues ellos eran descendientes de los demonios, este ser le dice a Yamal que se quede un par de miles de años en este planeta, para después volver a ser enviado a la tierra en un futuro próximo.